La flor de papa Aquella gorda no se me escapa Y en quince días la vuelvo flaca La flor de oca, la flor de oca Aquella chica como provoca Le doy un beso y se vuelve loca ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! La flor de caña, la flor de caña La flor de caña, la flor de caña Ese muchacho tiene su maña Hace tres años que no se baña La flor de trigo, la flor de trigo La flor de trigo, la flor de trigo Aquella chica es de mi amigo Pero más creo quiere conmigo La flor de rosa, la flor de rosa La flor de rosa, la flor de rosa Aquella chica tiene su cosa Por eso vive siempre orgullosa Aunque me digan chichero Aunque me digan chichero Aunque me digas coquero Así chichero y coquero Yo te he besado primero Aunque me digan chichero Aunque me digan chichero Aunque me digan coquero Así chichero y coquero Yo te he besado primero Así chichero